Queridos amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren de maravilla. Bienvenidos a Jellinver, un día más, un vídeo más, en su canal de finanzas y productividad favorito. De verdad que espero que se encuentren de maravilla. Les habla Jason, su fiel servidor, administrador de empresas turísticas. Para los que no me conocen, trabajo en diferentes proyectos financieros. Antes de comenzar este vídeo quería agradecer públicamente a Carlos Atanasio Cabrera, a Javier Gómez, a Alejandro Restrepo, a Jason Esteban Mejía, a Juliana Puentes y a Ana Mejía por suscribirse públicamente al canal durante los últimos días. A ustedes también que se han suscrito recientemente, muchísimas gracias por ese apoyo, de verdad que se valora muchísimo. El día de hoy les traigo un análisis de las principales características de la tarjeta Mastercard Joven de Bancolombia. Vamos a estar analizando estas características que se nos brindan a través de su página web. ¿Te interesa? ¡Comencemos! Básicamente vamos a estudiar un poco de las características generales de esta tarjeta y esta es la página principal de Bancolombia. ¿En cuanto a beneficios? Chicos, pagos sin contacto, contactless y esto para el 2024 va a ser sin la banda magnética. Ya les tengo un vídeo súper interesante sobre eso también. Bien, afiliación de pagos. ¿Qué pasa? Que cuando cambia el número de la tarjeta, el pago y las suscripciones que tú ya tengas activadas con esta tarjeta de crédito, el número se va a cambiar automáticamente. Lo cual es un beneficio y una desventaja a la vez porque el hecho de que cambie el número automáticamente significa que es más susceptible a las situaciones fraudulentas y va a ser mucho más difícil lidiar con ese tipo de transacciones. Pero a su vez va a ser un poquito más cómodo por el hecho de que si yo pierdo la tarjeta no voy a tener que actualizar mi número de tarjeta en todas las plataformas y demás. Si quieren también puedo traer un vídeo hablando de eso que es un tema muy interesante que salió en el 2023. Tres, ahora puedes realizar compras nacionales, internacionales, presenciales y virtuales como Uber, Spotify, plataformas virtuales que se soportan como internacionales. Pues bueno, conocido, todas las tarjetas. Lo que habíamos hablado, alianza con Cine Colombia y vas a tener un 2x1 en localidad general y un bono adicional de confetería todos los jueves. Esto es solo para los jueves. Último, teníamos un casillero, tendremos un casillero virtual pero esto lo tienen casi todas las tarjetas de Bancolombia. Ahora, una de las cosas más interesantes y es el hecho de que tiene cuenta con asistencia para jóvenes. Aquí dice, conoce las asistencias para jóvenes. Si tú te vas a esta página realmente lo que te va a hacer es llevar a la página del grupo Bancolombia y te va a mostrar como algunos de los eventos sociales que ellos están desarrollando. Aunque en sí no vi como una manera en la que yo pueda entrar a recibir como un tipo de asistencia. Pero, 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 si es cierto que esta página te brinda la posibilidad, no sé si está por acá, pero si es cierto que esta página te brinda la posibilidad, esto está dentro de Bancolombia, estoy seguro, lo vi ahorita, para que tú puedas recibir asesorías para crear empresas, asesorías, digamos que de carácter financiero, comunicándote a la línea y dejando tus citas. Así que tienes como un plus, un concern ahí. Ahora, avances. Puedes realizar avances de hasta el 100% del copo de crédito, lo cual está bien que te dejen todo el límite, pero está mal porque no deberías hacerlo. Pau, pau. Más allá de eso también nos van a dejar ofertas y descuentos. Como todas las tarjetas tienen este beneficio de Bancolombia, se supone que nos dan ofertas y descuentos. Y por último, pues alertas y notificaciones para que mantengamos enterados de todo lo que pasa en la tarjeta. Ahora, características de la tarjeta, así rápidamente. Los ingresos tienen que ser desde 200 mil pesos. Una de las cosas que más me gusta de esta tarjeta, no tienes que tener un salario mínimo para solicitarla, ¿sí? Y la edad, pues, de los 14 años. Desde que eres ya un adolescente, puedes solicitar la tarjeta con el respaldo, pues, de un adulto mayor, ¿cierto? De un familiar. Y la verdad, esto me parece muy bien porque es una de las mejores maneras en las que podríamos empezar a construir historial crediticio, incluso desde que somos adolescentes. Una oportunidad que yo no tuve. Ahora, el cupo va a ser entre 200 mil y 5 millones de pesos. Me parece un cupo moderado para la categoría de tarjeta que es. La cuota de manejo va a ser de 14 mil 850. Y, hombre, aquí se entra la discusión, ¿sí? Porque es una tarjeta básica, ¿sí? Que te va a dar un buen beneficio tanto en Cine Colombia como en Puntos Colombia, que es la siguiente cosa de la que vamos a hablar. Pero, aún así, la cuota de manejo no sé si lo valga para una persona de 14, 15 años que está empezando su vida financiera. Y que lo que busca es, digamos, de alguna manera también lograr un ahorro, ¿no? Esto es un poco... O sea, esta tarjeta se puede utilizar muy a favor, ¿sí? Y lograr unos muy buenos beneficios para sacar el máximo provecho de esa cuota de manejo. Pero es un poco tricky. Habría que saberle jugar en contra. Y, por último, tendríamos acumulación de puntos Colombia, que es una de las bellezas que, por ejemplo, la tarjeta American Express Freedom en Colombia no cuenta con, ¿sí? En este caso, tendríamos un punto por cada 6 mil... 6 puntos, perdón, por cada 6 mil 600 pesos gastados en la cuenta. Lo que sería, más o menos, un punto por cada 660 pesos que gastemos en la tarjeta de crédito. ¿Sí? Lo cual, de nuevo, está bien. Tiene puntos Colombia. No lo voy a criticar a ese aspecto. Pasemos rápidamente por las asistencias. Va a tener asistencia al hogar, asistencia a tarjeta joven. Aquí es donde les había dicho que existía como este beneficio. La tarjeta de crédito Mastercard joven tiene las siguientes exclusivas o exclusividades. Asistencia o asesoría telefónica para recreación de empresas. Es decir, si estás empezando en emprender, pues ya tendrías este plus. Tiene concierge para boletas de conciertos, eventos deportivos, teatro y otros. Que no he entrado a analizar muy a fondo este tipo de ofertas, pero me aseguro que en la página de Colombia se encontraría mucho más información. Asesoría telefónica y de asistencia digital. Nos dan un número para existencia AXA o AXI. Y, la verdad, pues, sería algo interesante. Más allá de eso, pues, de los beneficios de Mastercard, asistencia en viajes internacionales, asistencia en viajes nacionales, asistencia en vehículo. Y tiene el seguro de protección de compras, ¿sí? No tiene protección de precios, pero tiene seguro de protección de compras. Y, la verdad, ya depende un poco más de lo que tú valores. Y, a mí me parece que el seguro de protección de compras está bien. Porque, pues, no quieres perder tiempo devolviendo o reclamando por la compra de un producto que realmente no te llegó como esperabas. Y, finalizando con la parte de las tasas y tarifas, pues, tendríamos que esta tarjeta, pues, en este momento en el que estoy grabando este video, que es 28, ya casi, bueno, ya es 29, 29 de noviembre del 2023, va a tener un interés mensual del 2.11, bueno, del 2.0117% mensual. Lo cual está bien, está bajo, está muy por debajo de la tasa de usura. Y el efectivo interés anual sería de 26.99, 89%. Como les digo, la tasa de usura se localiza por cerca de los 38%, por lo cual me parece que es un interés bastante, bastante controlado. Como para si quieres realizar, pues, las compras y difierirlas a diferentes cuotas. Los avances nacionales e internacionales se difieren automáticamente a 24 cuotas, lo cual es bastante común. Las compras internacionales se difieren automáticamente a 36 meses. Y las compras que al momento de realizar la transacción se difieren a una cuota no generarán intereses. Pues, como una de las cosas que más me gusta de esta tarjeta o de las tarjetas en general de crédito y que no me gusta de la tarjeta American Express Freedom en Colombia. Lamento, lamento tirarle tanto hate. Y yo sé, yo la tengo y le saco mucho beneficio, pero es que es una cosa que me rompe el corazón. Es que, ¿quién se le ocurre? Es que es increíble que una tarjeta de crédito te pueda generar intereses desde el primer día de la compra. Es intolerable, lo siento, algún día lo superaré. Bueno, chicos, esta es toda esta información. Las pueden adquirir directamente en la página principal de bancolombia.com personas, tarjetas de crédito, mastercard, joven. Les voy a dejar el link aquí abajo en la descripción. No sé si cúrense de leerla. La descripción es personalizada en cada video para que ustedes obtengan el máximo valor de esto. Y pues nada, esta información espero que les haya dado una mejor visión de cómo está localizada la tarjeta de Mastercard Joven de Bancolombia. Entonces nada, si les ha gustado esto, no olviden checar uno de estos otros videos que les voy a dejar aquí, tanto aquí como acá. Seguramente también van a ser muy interesantes y muy útiles para ustedes. Esto ha sido todo por este video y nos vemos en la próxima, amigos. Besazo enorme. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.